El profesor Gerald me creó Como la forma de vida negra definitiva Debería ser la clave para curar A todos los nidos Lo toca épicamente ¡Cállate! El abuelo Y tú haces lo mejor que pueden, creo Me voy a morir ya No importa Lo que hagas ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Guau! ¡Ah! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Nos atacan los comunistas! ¡Daño en el ala de armas experimentales! ¡Múltiples objetos están libres de contención! ¡Escondan los fanfics cuestionables! ¡Sálvense quien puede, hijos de la verga! ¡Oh, no! ¡El robot comunista se dirige al laboratorio del abuelo! ¡Shadow, debe salvarlo! ¡No dejes que lo toque! Porque eres nuestro esclavo ¿Qué? 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 ¿Quién? ¡Oh! ¡Suelva cita! ¡No, pero no me dejes! ¡Eso está explotando todo! ¡Ubermigro! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ubermigro! ¡No! Y María murió ¡Ubermigro! 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 Así fue como todos murieron Detrás de Shadow ¡Bésame, guapo! ¡Qué rico! ¡Oh! Y así fue como nació Silver ¡Qué! ¡Buenos días! ¡Uuuh! ¡Returo, mi amigo! ¡Se besaban! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué rico, ah! ¡Qué rico! ¡Fww! ¡Buenos días! Gracias.